Música Y ahí estamos muchachos En vivo y en directo Iniciando ya nuestro episodio Número 39 Acá en los headquarters De Amplify Latam, bienvenidos Muchachos, acá a No Stage El aplauso Yeah Si que si Muchachos Bacán Que agradable estar este miércoles Junto a ustedes Este miércoles Disfrutando Pasándolo la raja Compartiendo contigo que estás En vivo y en directo Ahí en el Twitch Por supuesto te invito a que Vayas generando Preguntas Vayas Compartiendo con nosotros A través de Los comentarios Así que nada Por supuesto vamos a ir sacando Todos los que ustedes nos digan En vivo Vamos a ir compartiendo Por supuesto Y Vamos a Vamos ya A saludar a nuestros queridos Auspiciadores Porque se lo merecen Por supuesto Ya que Hacen que No Stage Este en las pantallas Al aire Y por supuesto Estén Cada miércoles Apañando Y ahí tenemos En pantalla Muchachos A nuestros queridos Amigos de Rockaxis Y Perdón Marley Coffee Que están ahí Apañando Gratamente Miércoles a miércoles Y Con todos los muchachos De Marley Coffee Que te invito a revisar Su website Y te invito a conocer Todos los productos De Marley Coffee Que Están dispuestos Ahí Que puedes disfrutar Y que si Por supuesto Eres una nueva persona Que ingresa ahí al portal Tienes un 10% de descuento Sobre tus compras Así que eso es importante De mencionar También Ahí puedes ver Por supuesto En el slider Todo Todo lo que está ocurriendo El nuevo lanzamiento Del té orgánico Que está sacando Marley Así que Los muchachos Están con todo Te invito a seguir Sus redes sociales Porque Ahí es donde está Toda la comunicación oficial Lo que está pasando Con el Music Pipes Lo que viene ahora Más adelante Los nuevos productos Cierto Todo lo puedes encontrar En sus redes sociales Marley Coffee Es un café Para todos Para todos Los que sueñan Los que se atreven Los que Emprenden Un nuevo desafío Los que aman Lo que hacen Los que valoran Lo natural Y lo celebran Para todos ellos Siempre habrá Una recompensa Marley Coffee Un café Para todos Ahí el aplauso A Marley Coffee A One Así que sí Siempre Marley Coffee Apañando Y por supuesto Compartiendo Junto a No Stage Vamos ya entonces A nuestros queridos Amigos de Rockaxis Rockaxis Ahí está En pantalla Te invito A navegar Compartir Por supuesto E informarte De todo lo que ocurre En el acontecer Musical Tanto nacional Como internacional Ahí es La cosa En Rockaxis Y por supuesto En sus redes sociales Todo lo que está Ocurriendo Con Porcupine Tree Y esta visita Tan esperada A Chile Los reviews De disco Lo que está Ocurriendo Con los conciertos Próximos Se viene un concierto De Rates Again De Machines Que ahí está A punto de salir Una noticia La raja Por supuesto Que todavía No tiene fecha Este concierto Pero sabemos Que se están jugando Las cartas Varias productoras Para poder traer A los Rates Again De Machines Se vienen Varios Conciertos Varios festivales Los reviews De los shows Todo lo que ocurre Cierto En el ámbito Nacional E internacional Tenemos Lo que pasó Con Tenemos explosivos Lo que va a pasar Ahora este fin de semana Con el cuarteto De Nos Va a estar ahí Sin duda En Rocaxi Así que Muchachos Te invito Los invito A todos A revisar Sus plataformas De redes sociales En Twitter Están altamente activos En Instagram Por supuesto Y en la comunidad De Facebook También su YouTube Dale ahí Suscribir Los muchachos Tienen Alta categoría Noticiosa Así que Ahí es La cosa Así que sí También quiero saludar A nuestros queridos amigos De Latin Wave Porque nuestros amigos De Latin Wave Tienen todo el sport action El surf El skate Y el snowboarding Está ahí En sus redes sociales Y por supuesto En el website De latinwave.cl Te invito a que lo navegues Lo disfrutes Lo compartas Y te informes De todo lo que está pasando Tanto en el surf El skate Y el snowboarding Ahora la temporada De snowboard Qué es lo que pasa Con los campeonatos De la WSL Qué es lo que va a pasar Con los campeonatos Regionales Acá en Latinoamérica Lo que pasa por supuesto En Estados Unidos Y en Australia Todo lo que pasa Con los QS Ahí está la información Ahí está En Latin Wave Así que Muchachos Los invito A que sigan Sus redes sociales Y que por supuesto También compartan Y disfruten Esa información Porque Latin Wave Está con todo Nos vamos ya Entonces A nuestro set principal Y ahí tenemos Sí que sí En vivo Y en directo Ahí estamos Junto a nuestro querido Invitado Hoy día Julián Bienvenido Desde el último viaje Acá A las pantallas De No Stage En vivo Y en directo Por Twitch ¿Cómo estáis? Muy agradecido En realidad Por la invitación Carocho Aquí a No Stage En verdad El recibimiento Ha sido Impecable Todo muy bien La verdad Muchas gracias Bacán Bacán Que la raja Que lo sientas Así por supuesto Ya en el Twitch Mira están sacando Ya las impresiones Vamos con todo Desde Brasil Aguante Aguante Brasil Que tremendo Marcado musical Ahí ¿Sí o no? Gigante Cójala algún día Ir a tocar a Brasil La verdad Que sueño Sí Mira los sueños Se cumplen viejos Ya ustedes vienen Recién llegando De Huanchaco Perú De Huancayo De Huancayo 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 Impecable Van ahora a Europa Viejos Están con sueños Haciéndolos realidad Sí Ha sido una locura En realidad La experiencia Y muy felices De que Este año Se hayan dado Hartas cosas La verdad Sí Por supuesto Entonces Muchachos Que están ahora En el Twitch En vivo Y en directo Comenta Comparte Pregunta Vamos a ir sacando Lo estamos leyendo Acá por supuesto Para que Sigamos Haciendo este Tremendo episodio El número 39 De No Stage Junto a Julián Vocalista y guitarrista De la banda El último viaje Que te invito Desde ya A seguirlo En sus redes sociales A escuchar También su música Que esta noche Vamos a conversar Sin Sin tabujo Alguno Vamos a darle Con todo Y firme Y a la conversación Que así sea Eso 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 Cuéntame Cómo Cómo ha sido esto El lunes Llegaste el avión El lunes El lunes Llegaste a Chile Cómo estuvo Este viaje a Perú Cómo estuvo La gente allá Qué tal el show Vamos Primero Desenredando Todo esto Qué pasó Esto 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 en Perú Claro Que es lo más reciente Lo más reciente La verdad Una experiencia Alucinante Para nosotros Nuestra primera gira internacional Inicia en Perú Definitivamente Fue una locura En todo el sentido De la palabra Nosotros tocamos En Tuvimos dos fechas Una en Lima Y la otra En Huancayo En Lima Estuvimos en un festival Que se llamaba Perú Independiente Que es un festival Relativamente Pequeño Entre comillas Pero que como alberga Está situado En una calle De una plaza Importante en Perú Que es la plaza Tupac Amaru Se llena de gente Entonces claro Se ve entre comillas Pequeño Pero abarca un montón De gente Y como que en verdad Los días posteriores En general Fue mucho mayor Al nuestro En ese sentido Porque nosotros Éramos una banda de rock Que evidentemente Invita muy poco A la fiesta Cuando se mete La música así Como más tipo Cumbia Que se yo Hasta así Repleto de gente Pero De igual forma Tocamos con un montón De marco de público La recepción de la gente Fue espectacular en Lima Y para nosotros Hasta ese momento La barra había sido Increíble O sea Nos dábamos por pagados El hecho de habernos Bajado del avión a Lima Y decir Oye Que rico la gente Nos pidieron fotos Y nosotros igual Como siendo una banda Relativamente pequeña No tan nueva Pero pequeña Tener el recibimiento De la gente Así Fue formidable Y ya lo de Guancayo En verdad Superó cualquier otra expectativa Compartimos escenario Con bandas grosas Argentinas En el año 2015 Los bandas Los chinos El zar Estuvimos compartiendo Con Gativideo Estuvimos compartiendo Con los mismos fármacos Que fueron los chilenos Que viajaron Junto con nosotros Y nada La experiencia Musicalmente hablando Fue increíble Conocimos un montón De gente Hicimos muchos amigos Eso fue como Lo más bacán Del viaje Y ya al subirnos Al escenario Que nos gritaran cosas Que nos bajáramos Que la gente Se tirara a saludarnos En verdad Alucinante Una parte de mí Se quedó en Perú Sin ninguna duda Después de lo que vivimos Fue realmente hermoso Bacán Felicitaciones A ti por supuesto Y a todos los muchachos De la banda Muchas gracias Que la raja la experiencia Inolvidable Esperamos volver muy pronto Perú en verdad Porque fue Estremendo Nada que decir Bacán 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 Y si Bueno Claramente esto se gestó Y se formuló Con antelación No es algo que salga De oye Nos invitaron a tocar Vamos la próxima semana No No, no Esto viene planeado De hace rato Y También habían Unos comunicados De prensa Que los invitaron A tocar a Perú A este festival Y salieron estas dos fechas Que la raja Sí Y Que si nos vamos ya Hilando fino Cierto A lo que fue Lima ¿Qué les puedes compartir A la gente Más allá de Cierto Fue espectacular Sí Una locura Pero ¿Qué recuerdas tú Así como ahora Porque son recuerdos vívidos De Subirte al escenario Y decir Wow Que What the fuck ¿Qué onda acá? La verdad es que Si bien Juan Cayo Tuvo como Mucho de espectacular Porque el escenario Era grande Y había mucha gente No sé Tres mil Cuatro mil personas Para nosotros En Lima Ocurrió Justamente Especial Que mencionas Que es que Saliste por primera vez De tu país Llegaste a un escenario Estás tan lejos De casa Te recibe la gente Tan cálidamente Y ya en la última canción Como que empiezas a liberar En mi caso Empecé a liberar mucho La tensión El estrés Las emociones Ya como que sentía Que me iban a poner a llorar Ahí como en la internet Porque decía ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Si hace tanto Hace tan poco Estábamos en Santiago Como que medio que En el nido todavía Y esa cosa como de Salir Es realmente muy emocionante Yo creo que Son recuerdos que Van a Voy a preservar mucho tiempo Precisamente por el Contenido emocional Por la fuerza emocional Que tienen Me imagino que se Conversó con la banda En la interna Así como Así como Weán Viste esa Esta persona como saltó Como nos vitoriaban Todo Todo Cuando de repente Nos comentábamos En la interna Oye que chasteque Esa persona estaba Cantando la estrofa De tal canción Pero como te sabes La estrofa Si era como ridículo Escuchó la canción Entonces de verdad Ese tipo de cosas Como que en verdad Fueron súper impactantes Para nosotros Y Nada Nos guardamos Muchísimo cariño Y aparte de la recepción Que tuvimos con las bandas Peruanas Nosotros tocamos ese día Con Autobus Que es una banda Súper conocida De Perú Y que Nos recibieron súper bien De hecho El sonidista Con el que tocamos allá Es de Autobus Y también El trato profesional El trato humano Que te puedo decir Que ganas de volver a Perú Que bacán Sí Sin ninguna duda Lo pasamos Realmente bien La raja Insisto Ahí muchachos Vayan en el Twitch Tirando ahí Preguntitas Que las vamos a ir sacando Ya Sabemos Cierto Este paso por Perú Estuvo interesante Muy fructífero Para la banda Muy nutrido De experiencias Habiendo Pasado ya Cierto Este Fragmento Del tiempo Medio pandémico Cierto Qué pasó Anteriormente A eso Ustedes Son una banda Que tienen Harto trajín De escenario O sea No es una banda Que toca Una o dos veces Al año Tienen más De 52 Presentaciones Entre El año pasado Y el anterior Cierto 2019 2018 2019 2020 2021 Por supuesto Ahora 2022 Esta fecha importantísima Con Más de 52 Presentaciones Harto trajín Cuéntame Cómo Cómo ha estado Este proceso Desde Estallido Cierto Que venían Como imagino Con un muy buen Training musical Pandemia Qué bueno Hasta ahí Para entrar después En los Encierros totales Y toda esta locura Que tiene la pandemia Crítico la verdad Sin duda Yo creo que Para todo el mundo Fue como una situación Súper frágil Porque En nuestro caso Las aspiraciones Eran grandes Nosotros En el 2017 Hicimos nuestra Última gira Nuestra primera Y última gira nacional Nos hemos vuelto A girar en Chile Desde entonces No recuerdo Cuántas fechas Hicimos ese año Pero fueron montones Recorrimos Desde Antofagasta Hasta Temuco Queule Durante el año Completo Y Fue eso Un montón De carrete Un montón De darle Tocábamos Casi donde Donde pudiéramos Tocar Porque habíamos lanzado Nuestro disco Todo al empezar Entra 2018 Y como que Viendo un poco El bajón Empezamos a componer Música Empezamos a trabajar En eso Nos sacamos fotos Para promocionar Entra 2019 Y le damos con eso Habíamos sacado Un nuevo tema Habíamos sacado Prisma Que era nuestro sencillo El disco migra Que lo grabamos Con Christian Heine Con Fernando Herrera Harta comunicación Harta comunicación Salió de eso Harto comunicado Nosotros quisimos Como que un poco Comitar todo eso Y Tocábamos durante 2019 Que se yo Fuimos a la tele Fuimos a la radio Fuimos a la prensa Los viejos amigos De la prensa independiente Siempre Todo Arrastrando todo Y llega Octubre Noviembre El periodo está allí Y claro Evidentemente Se paraliza todo Sin embargo En noviembre Igual tuvimos Como una especie De Como de Reencuentro Con la gente En En Bar Loreto Antes de que Antes de que cerrara Antes de que cerrara Bar Loreto ya no está Desde ahí Que fue un homenaje A los bomberos En ese entonces Porque estaban Creo que ellos Súper críticos Por el tema De Bueno Todo lo que estaba pasando Y Compartimos escenario Con bandas bacanes Con Fernando Milagros Con Gertigrán Con La Claire Dándole todo Y Llegó a la pandemia Pero antes de eso Igual Alcanzamos a Sacar un tema más Y A viajar a Buenos Aires En Inicio del 2020 Alcanzamos a Viajar a Argentina Con A trabajar con Guillermo Porro Que fue uno de nuestros Productores de Dos discos migras Que produjo un tema Y que mezcló Mesterizó Las otras canciones Y Por fortuna Alcanzamos a Terminar eso Volvemos Y Se cierra todo Colapsa todo Y como que Empiezan a Bienvenido a estar en mi pieza Así Encerrado total Y a quedarme con un trabajo gigantesco En los bolsillos Fue Difícil La verdad En ese sentido Puta madre Bueno Es algo que pasa Mira ahí Con el calor y emoción De la Presentación en vivo Es fácil para ustedes Que se les Ocurran ideas Nuevas canciones Luego de bajarse De ese escenario Nos comentan ahí en el Twitch Vienen con una tremenda Carga emocional Y Y por supuesto Está Me imagino que se puede Blasmar en alguna nueva canción Sin ninguna duda Sin ninguna duda Yo de hecho Estaba pensando Mientras que se yo En los trayectos En la van En el avión Donde sea Tiene que haber algo Aquí que pueda Como Tratar de Sacar De la víscera Eh Esas sensaciones Que realmente Dejó El viaje Porque fue Alucinante Alucinante O sea En verdad Así como fuera De todo De todo pronóstico Nosotros hasta El 2019 Descontemos El periodo Pandemia Eh Hasta el 2019 A nosotros Nuestro público Es muy reducido Nosotros éramos capaces De llenar Probablemente todavía Eh Una SCD Gaña Doscientas personas Que se yo Algo como Relativamente pequeño Entonces El salir El aparecer Era en un cartel De un festival Ya sea Perú Independiente O Perú Central Que la gente Se sepa tu nombre Yo de hecho En Huancayo No me presenté Presenté a mis compañeros De banda Yo no me presenté Y me gritaban Julián 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 Yo decía ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? Era rarísimo Para mí Por lo menos Como decir Que fuerte Estar tan lejos Nuevamente De casa Y sentirme así De bien recibido Fue una locura Evidentemente Voy a Escribir algo Sobre Las emociones Que ocurrieron En Perú Que linda gente Vaca Que linda gente Aguante la gente De Perú Si está Alguien de Perú Ahí en el Twitch Vacanísimo Cuando Mira Otra pregunta Del Twitch Dice Cuando viajaron Lo hicieron Sin mucha expectativa De lo que pasaría Que buena pregunta Que buena pregunta Que buena pregunta Absolutamente Absolutamente Precisamente ¿Para dónde vamos? Ya nos invitaron A tocar Ya Festival Bacán Google ¿Qué es el festival Esto? 7000 personas O sea ¿Dónde estamos? En Perú independiente Evidentemente Íbamos con un poco En la vida Porque sabíamos Que se iba a hacer En la calle Y que iba a hacer Algo correctamente Pequeño Porque además Eran pocas bandas Lo sabíamos Entonces dijimos Yo ok Como que vamos Nomás No había mayor Como expectativa Respecto a eso De hecho Cuando llegamos Y vimos el escenario Que si bien No era muy grande Para nosotros Era lo más grande Lo que habíamos tocado Dijimos así como Wow Qué buena Ya estoy pagado Pero claro Cuando llegamos a Huancayo Evidentemente Fue distinto Porque igual Sabíamos que habían Bandas grandes Igual hubo un tema Así como si Si alguien quiere Como buscar Lo que sucedió En Perú En las épocas El 28 y 29 de julio Esto es lo que Queríamos hacer Lo comentamos Lo comentamos En el escenario También esa noche Hubo muchos Altercados Muchos problemas Con nosotros Con todas las otras bandas Así como que Fue un problema Gigantesco Hay noticias Hay noticias del comercio De Perú De la república Noticias gigantes Crónicas Podcast Hay de todo En verdad Evidentemente Digamos Ser expectativa Si nosotros En la band Nosotros viajábamos Con el staff De los 1915 La banda argentina Y nosotros Hasta Dos o tres horas Antes de que empezara El festival No teníamos idea De nada Entonces evidentemente Digamos Sin menos mil Expectativas Entonces claro Cuando de repente Empezamos a tener señal En el teléfono Y a recibir fotos Y decir Mira el festival Finalmente si Prendió las luces Y están sonando Y hay música En vivo Dijimos ya Vamos A lo que sea A lo que venga Entonces como que Recuperamos un poco La poca expectativa O poca esperanza Que teníamos Y ya bueno El día del festival Ya fue alucinante Pese a todas las adversidades Que sufrimos Fue espectacular Nada que decir Respondiendo ahí Las preguntas de Twitch Sigamos entonces A hilando la conversación Cómo estuvo esto Del encierro Después de Lo que lograron En Argentina Cierto Y entre el 2020 Marzo Quiarse encerrado La verdad Para muchos Yo recuerdo Haber tenido conversaciones Con hartos Colegas Que decían No La pandemia Me sirvió Para Componer canciones O me inspiró Yo la verdad Estuve súper chantado Súper chantado O sea No tuve tiempo Para nada O sea Como que Me acostaba Me despertaba Angustiado Ya Todo el mundo Yo era que tú Como todos Veía tele Y decía Muere tantas personas Y decía Chucha Aquí me voy a morir Poco No salí a la calle Encima En esa época En esa época En ese 2020 Me estaba cambiando de casa Y así como onda Casi con los trajes espaciales Para poder cambiarnos Porque así como No nos contagiemos ¿Cachai? Bueno Bueno En toda esa hecatombe En junio Julio Lanzamos nuestro disco Migra Finalmente Igual lo lanzamos Porque teníamos el material Porque teníamos que lanzarlo Y yo Había dejado de componer Desde entonces Desde antes De sacar todas estas canciones Había dejado de componer Saqué un proyecto en solitario Después Con Muchos temas que me quedaron De la banda Que no quedaron finalmente Para el Migra Y saqué un proyecto Que evidentemente Sin ser expectativa Así como que Lo lancé nomás Y lanzamos el Migra Y ya después Pasaban los meses Un poco de prensa Así como Pequeña Nada muy relevante En realidad El disco ni lo pescaron Y llegó noviembre Y llegamos a pulsar Y ahí Pudimos como que Darle un envión más rico Al disco Tocamos Aparte que Ese año fue Como modo Modo COVID Entonces como que Estaba todo siendo grabado Fue en la sala De Bellavista Y Todo muy controlado Súper Y así como que Con los compadres Lanzando No me acuerdo Como se llama El El cuaternario Exactamente Pero el registro Quedó muy bonito Después A los meses después Empezamos a lanzar El Migra Sesión en vivo Que lo grabamos En el estudio Franco Maestri Nuestro ingeniero Muy querido Y ahí como que Dándole un envión 2021 Fue precisamente Para eso Como para reír Un poco el Migra Que estuvo súper muerto Y nada Después Empezar a componer De nuevo Como que Me metí yo Decir Tengo que sacar Algo de todo esto Hay que empezar A componer Empecé a buscar Como Influencias Cambiar de música Refrescar la memoria Todo Y bueno Empezamos a salir Todos un poco De la pandemia Mi cabeza incluida Buenísimo Ahí te preguntan En el Twitch ¿Alguna canción Con temática pandémica A propósito del encierro? Sí No con el último viaje Sino yo con mi proyecto solista Que se llama Julián Hartz Hice una canción Que se llama Encerrados Y que precisamente Habla como un poco de eso Metivarle Evidentemente Temas un poco más Políticos Más sociales Más allá Solamente como hablar De este fenómeno De estar como La casa Con la incertidumbre De que vas a morir Pero igual también Qué loco Y qué fuerte Que evidentemente Espero Que nos volvamos A vivir otra pandemia Pero sí Tengo solamente esa canción No lo sé Nada más La verdad Relacionado A materia de COVID Como que Traté de ser Un poco más Introspectivo Más pensar en En la vida Más pensar en el amor Aparte que Me siento que estoy Como en una etapa Súper como de De pensar en el futuro De pensar así como de Quiero ser feliz Yo creo que muchas personas Se dieron ese vuelco Ahora En el periodo así como 2020 2022 Así como decir Chao jefe O decir como que En verdad No soy feliz Haciendo lo que Estaba haciendo antes Y quiero como que En verdad darle un vuelco A mi vida Yo también di ese vuelco Y decidí así como Mentalmente decir Quiero hacer letras Pensando así como En mi futuro Hasta antes de Perú Por lo menos Yo decía Seré feliz Haciendo lo que Quiero ser feliz Haciendo lo que estoy haciendo Quiero seguir haciendo música Quiero que la gente Se sienta identificada Con lo que estoy haciendo Y bueno En realidad la recompensa Fue Perú Sin ninguna duda Ojalá en España También sea igual de De lindo Pero ya con Perú Estoy pagadísimo Pagadísimo Mansa experiencia Preciosa ¿Qué te parece si Invitamos a la gente Por supuesto A escuchar Algo De El último viaje El tema Que vamos a escuchar Se llama Sueños salvajes Me imagino que Quieres presentarlo O comentar Antes de lo que Vamos a Escuchar Hermosa primicia Por lo demás El tema No lo hemos Tocado En muchas partes Ojos Esto salió Hace 12 13 días Si Estaba caliente El tema Todavía Así como en realidad Para añadir Fue un tema Que precisamente Tiene que ver Con En el tema Como más ñoño Tiene que ver Con Con que Quisimos Reducir la cantidad De nombres Quisimos reducir Como el fenómeno De producción Y todas esas cosas Y si bien La batería La grabamos En un estudio Igual Grande Bonito Que estudió La fábrica El resto De la música La grabamos En mi estudio En mi casa Y Y todo el trabajo Fue como mucho más En la interna Y definitivamente Siento que eso Quedó muy bien Plasmado en la canción Se siente una canción Como Súper Como Como te puedo decir Cercana Cálida Creo que Cumplió súper bien Su objetivo Y la gente La verdad La ha encantado De las personas Así como Seguidores de la banda Les ha gustado mucho Vamos con eso Entonces muchachos Muchachos Ya estamos de vuelta Acá En No Stage Bienvenidos nuevamente Si te estás conectando Acá Al Twitch De Amplify Estamos haciendo El episodio 39 En vivo Y en directo Desde los headquarters De Amplify La TAM Si estás viendo Esto en vivo Y en directo La raja Si estás viendo Esto en Dejanos tu comentario Suscríbete Y dale su like Ahí Por supuesto Si estás escuchando Esto a través de Spotify Como podcast La raja La raja Porque nos sigues En todos lados Y eres un Multiplataforma Así que La raja Quiero saludar Por supuesto A mis queridos amigos De Marley Marley Coffey Marley Coffey Marley Coffey Siempre es un café Para todos También a nuestros Queridos amigos De RockAxis Aguante el rock Nacional Y aguante el rock Internacional Si que si También a nuestros Queridos amigos De Latin Wave Ahí está por supuesto Todo el sport action El surf, el skate Y el snowboarding Suscríbete por supuesto A todo lo que ocurre En Latin Wave Y síguelo en sus Redes sociales Vamos ya A nuestro set Muchachos Si que si Y aquí estamos En vivo e indirecto Nuevamente Junto a Julián Vocalista De El último viaje Gitarrista también Ahí en En post Conversábamos Algunos entre telones De lo que ocurrió Cierto En En Perú Que estuvo Álgido Por decirlo Por decirlo Menos Pero bacán Una por supuesto Me comentaba Una excelente Experiencia Iniciamos entonces Este segundo bloque De conversación Que se llama Música Y referentes Que música Escuchas tú Julián Cuales son tus Tu referentes De ahora Los de la vida Que 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 estás escuchando Que Que suena En tus listas De reproducción Hoy día Hoy por hoy Estoy súper Como Metido En el tema Del A ver Que buena pregunta Es que Es difícil Porque Te escucho Música Súper Variada Pero Onda así como Obsesionado Obsesionado Así pero Además no poder Obsesionadísimo Con John Mayer Así pero Así pero Desesperadamente Obsesionado Le pone el hombre Sí Excelente Gitarrista Tremendo Compositor Y como que En verdad Un gran Grandísimo Referente para mí Hoy en día Y en los últimos años Totalmente También Durante muchos años Estuve súper pegado Con los 1975 También Banda Britpop Así como Por la estética Por la música Por esa vuelta Como al pop De los 80 Pero así como Súper actual También Estuve muy pegado Con Taylor Swift Con todo lo que hizo En su época Como más Evidentemente más reciente Con Folklore Con Evermore Pero también Con la época En de Trabajo harto Con Max Martin Con 1989 Con Reputation Con Red Así como Muy 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 metido Y también el pop gringo En general Como Arena Grande The Weeknd Charlie Booth También Tremendo compositor Tremendo productor musical En general Mucho mucho pop Sobre todo pop gringo Y harto pop también De Inglaterra Pues que se yo Adele Coldplay En general Ese tipo de cosas Pero también Tengo como Otro lado Un poco más Que se yo Así como más Menos 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 Comercial Entre comillas Quizás Fanático de Ataf Punk Por ejemplo Sobre todo El disco Que hicieron El Random Access Memory Que es como Un discaso Ridículamente Bueno el disco Con Nile Rodgers Con Farrell Con Todd Edwards Con Puros hitazos De personas Puros tremendas Puros tremendas Personas Con Giorgio Como que en verdad Brutal Brutal el disco También mucha música Que se yo Como de índole más Por decirlo Como Chill R&B Tipo FKJ Tipo D'Angelo Y también Evidentemente Muchos rock clásicos En mi época Pasada I The Slave The Zeppelin Deep Purple Escuché Bueno Metallica Toda mi vida Toda mi vida Está muy en boca Metallica Por obviamente Stranger Things Cierto Y su pasada En el último episodio De ¿En serio? En el último capítulo De Stranger Things Sí No está muy en boca No ni idea Sí 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 Bueno te invito ahí A que puedas Ver la serie En la raja Una tremenda serie Stranger Things Pero sí De hecho Metallica Por primera vez En su historia Como Como banda Apareció En las listas De los más escuchados En Spotify Ah no te creo Así es Apareció Y es como ¿Qué onda este fenómeno? Por supuesto Se debe a Lo que ocurre Con Stranger Things Mira Digamos que Mucha gente No cercana Al género metal Llegó a Metallica Y a escuchar Metal Por supuesto A través del tema Que sale En Stranger Things No lo vamos a Spoilear ahí Para que la gente Lo vea Pero sí Llegó a la A la lista De los más escuchados De Spotify Y por supuesto También Haciendo de lo suyo Con Con sus grandes temas Y El último recital Que hicieron Ya de Frenton El concierto Cuando tocan Esta canción No la vamos a nombrar Para que la escuchen Les voy a dejar ahí La tarea Aparecen las gráficas En el escenario Las gráficas Y el video De Cuando suena Y están tocando En Stranger Things En pantalla gigante En un concierto O sea Estáis viendo un concierto De Metallica Y estáis viendo Stranger Things En las pantallas gigantes Como What the fuck Así como La raja Estáis conectando La realidad Con una serie Ah buenísima No no tenía idea No te invito a verla Buenísimo No bueno Metallica en general Fue un referente Bien transversal En mi vida Como que en un momento Así como Fui muy fanboy Así como Onda Nunca fui muy fanático De la época Del Kill Emblem O del Ride Lightning Siempre fui mucho más fanático Como de lo posterior Del Master of Puppets And Justice For All Del Black Album Incluso a veces Como del Lord Reload Del St. Anger Y para muchos detractores El Death Magnetic Igual me gustó Pesa todo Pesa el Master Fuertísimo Y todo Como que bacán En general En mi vida he escuchado De todo De todo De todo Me metí mucho En la época del Trash En esa época Con los cuatro Los típicos Cuatro grandes del Trash Estuve muy metido también Después con el tema Del Del Agro El Numétal Muy encantada Linkin Park Que se yo Como que en verdad De todo De todo No tengo como referente fijo Siempre hay algo que rescato De alguna u otro artista Porque Todos tienen algo Bowie tiene algo Madonna tiene algo que ofrecerme Prince Piers Tiene algo que ofrecerme Todo el mundo tiene algo Que va seguramente A aparecer en mi música Sin querer Bacán Y si te pregunto Por ejemplo Hoy día Te llama la atención Algún sonido Nacional No me refiero Que sea ahora Alguna banda emergente Puede ser también Algún histórico Nacional Cierto Lo que tú Lo que Sea un referente Para ti dentro De lo música Nacional Bueno Para mí El referente máximo De la música nacional Y de hecho Me subí a Huancayo Con la polera de su cara Porque era mi Mi cábala Fue Jorge González Y los prisioneros Sin ninguna duda Sentaron un precedente En mi infancia Sentaron un precedente En mi adolescencia Y siguen sentando Presente En mi Adultez Joven Por todo lo que simboliza Para Chile Por lo que simboliza Su música Mi disco favorito Corazones por lejos Con lo que hizo Con Kerpel Y con Santolaya Porque es la máxima expresión Del pop Hecha para la música chilena Sonando increíble Lo que hizo después En el disco solista En el 93 En el homónimo Que es extraordinario Incluso lo que hizo Mucho después En el 2013 Con el libro O en trenes Que es realmente Como brutal Y muy profundo Y las miles De colaboraciones Todo lo que hizo Con Profetas Perdón El recurso Que tuvo Profetas Y Frenet Lo que hizo también Con la música electrónica Que hizo No me acuerdo Como se llamaba Pero todas Todas esas cosas Esas alucinadas Que se mandaba Jorge En verdad Como que Las aplaudo Locos Es definitivamente Un tremendo referente En mi vida En general En todos los sentidos Mira se me viene Ahora a la cabeza Jorge González Por supuesto Tremendo músico Pedro Piedra Cuando saca La balada De Jorge González Por ejemplo Buenísimo Ahora que Es un tema Más contemporáneo Cuando Pedro Piedra Sale a tocar Le piden La balada La balada La balada Es como que Bueno Jorge González Es un referente Para muchos Para muchos Sin ninguna duda Dentro también Del pop rock Creo que Cuando más chico Los aprecié Mucho más Quizás Una vez que envejezca Los apreciaré Mucho mejor Pero en mi época Evidentemente Así como más Adolescente Los bunkers La ley Y los tres Fueron así como Realmente fundamentales Y también Cuando tuve Clases de guitar Clases de canto Conocí la música De viejos cracks Que para mí Eran como desconocidos Para mi Mis viejos Evidentemente no Pero los conocí Gracias a eso Que fueron Evidentemente Carlos Corales Y Denisse de Agua Turbia Que fueron referentes Del blues En los 60 En los 70 Los siguen siendo todavía Tan súper vigente Súper vigente Súper vigente Entonces para mí Ellos son como también Grosos del rock Por lo que han sentado En Chile Por las bases Son tremendos Por el mismo Bueno también Conocí su música También precisamente Cuando tuve Clases con él El Gonzalo Sangüesa Que Tremendísimo Guitarrista Excelso Guitarrista Y nada Definitivamente Creo que Son de las Bandas Artistas Con las que más Conexión he tenido En algún momento De salón También evidentemente Sobre todo en la época Como más adolescente Esa música romántica Que se yo Que era bien bonita Aprecio mucho también Todo el rescate Que ha tenido Que ha hecho El Macha Ya sea con Chico Trujillo Con el bloque de Presidio Que son Tremendas obras Tremendos rescates Que ha hecho La música latinoamericana En verdad Macha es un gran aporte De la música Y del flor Con latinoamericana Tremendo 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 Eso y más Seguramente Me está Cicando muchas bandas En el tintero Pero en verdad Como que Es lo que más rescato Lo que más he escuchado En general En mi vida Mortal Si te pregunto Por ejemplo ¿Qué fue lo último Que escuchaste En Spotify? O algún video En YouTube ¿Qué pudo haber sido? Uy Ahora estoy Súper pegado Con el El classic Anglo Tipo Estuve escuchando Lionel Richie Estuve escuchando Los Comodores Pero así como onda Muy muy pegado Ahora estoy pegado Con Luis Miguel Caleta Estaba pegado Estaba escuchando El Sol de América Que le dicen El Sol de América El Sol de América Estaba escuchando Hasta que me olvides Eso fue lo último Así como lo reciente Lo último he escuchado Un hitazo Un hitazo Y también esta otra Que me encanta Yo te necesito Como el aire Que respiro Como guay En el camino Como arena Coral Te necesito Oye Qué buen tema Bueno los arreglos Te necesito Eso Eso En general Así como súper pegado No bueno Le pone Le pone Un hombre le pone Y la banda Son todos Secos Me imagino Así como puros negros Las coristas Todo es sensacional En verdad Me encanta Eso es buenísimo Y por ahí quizá Un Juan Gabriel Fíjate que todavía Pregunto Porque No 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 Nada Yo cacho Repoco a Juan Gabriel De hecho Así como sorprendentemente Pesa la gigantesca discografía Que tiene Que la ha compuesto Medio mundo Claro Dicen Que es el artista Que más canciones Ha hecho en la vida Y colaboraciones también Yo creo que tengo Muy pocas dudas De eso No podría refutarlo En lo absoluto Tiene una discografía Él solo Gigantesca A una vez Escuché decir A Frito Páez De que Uno probablemente Más que Que no le guste Una canción Es que O un artista Es que no tiene Los recursos suficientes Para entenderla Y yo creo que Definitivamente Me pasa eso Un poco Con Juan Gabriel Creo que todavía No estoy De alguna manera Como capacitado Para entender La obra de Juan Gabriel Espero algún día Estarlo Y estar Como abierto Y receptivo A escuchar su música Porque sin duda Tiene de tener Mucho mucho Que entregar Oye ¿Te parece Si vamos a escuchar Más de Cierto El último viaje Con el último café El mismo café El mismo café Perdón Me quedé pegado En el último viaje Todos nosotros También nos quedé pegado Con lo mismo El último café Pero es El mismo café El mismo café No sé si Quieres referirte Y contarle a la gente Que es lo que vamos a escuchar Y obviamente anunciar Y presentar el tema Una canción Que es de nuestro disco Migra De año 2020 Que de hecho No sé si va a aparecer Ahí en el video Oficial Que hay imágenes De Cuando estábamos En Buenos Aires Que se yo Como recorriendo Grabando Que se yo Y si no Bueno Y si no es el video Del envío Y es la sesión De estudio Pues bien Es una hermosa canción Que de hecho A mí lo personal Me recuerda muchísimo A Argentina Y nada Puro rock Esto en verdad Es como Diametralmente Como Estados Unidos Salvaje Y nada Ojalá que le guste Un montón Vamos con eso Entonces Muchachos Ya estamos nuevamente En vivo Y en directo Acá haciendo No Stage Episodio número 39 Acá en el canal En Twitch Quiero saludar Por supuesto A nuestros queridos amigos De Marley Coffee Siempre un café Para todos También saludar A nuestros queridos amigos De Rock Axis Aguante Ahí está el rock Muchachos Y por supuesto A nuestros queridos amigos De Latin Wave Sí El aplauso Ahí Nos vamos entonces Ya A nuestro set De transmisión Y aquí está Julián ¿Cierto? Oye Que lindo el set Se pasó ¿Cierto? Que lindo el set Me encanta Súper lindo el set Lo hacemos con cariño Lo hacemos con cariño Estamos haciendo en vivo Esto de episodio Número 39 De No Stage Podcast Un fuerte aguante Y abrazo A toda la gente Que nos ve Nos sigue Nos escucha Nos manda sonidos Porque también Nos mandan música Nos mandan mensajes Por Instagram Nos mandan ahí Un mensajito ¿Cierto? El Whatsapp Y el aguante Y todo Gracias viejo Gracias a todos Quienes por supuesto Se suman a la comunidad De No Stage Y los invito Por supuesto A que sigan Ya Y escuchen El último viaje Porque los muchachos Ustedes saben Acá no invitamos A cualquier banda No, no, no Invitamos a las bandas Que sí o sí Te vuelan la cabeza Y los muchachos Sí o sí Son una de esas bandas Bacán Felicitaciones Lo mencioné Antes Mientras escuchábamos La canción ahí Julián me mencionaba Que los muchachos De la banda Son excepcionales Ese es el calificativo Que le puso A los muchachos De la banda El último viaje Y sí o sí Cuando tienes Un proyecto musical Y quieres hacerlo En serio Lo tienes que dejar Todo Lo tienes que dejar Y tienes que sacrificar Todo Absolutamente Absolutamente A mí me hace sentido Los chicos de la banda Se han portado Un 7 El proyecto Es de ellos también Y han dejado todo Todos los chicos Tienen trabajos paralelos Todos tenemos vías paralelas Evidentemente Y el que Hayan Dejado De alguna manera Todo El que tengan que pedir Permiso en el trabajo El que Claro El que Por ejemplo Le pasaba ahora Al guitarrista De la banda José Que él es profesor de música En un colegio De media Y claro El primero de agosto Lunes Nosotros llegamos A las 5 de la mañana A Santiago Y Llegamos a mi casa Me dejaron ahí Y Él partió El colegio Tenía que dar Prueba Sacrificado Oye pero Que tiempo Lo aplaudimos Porque decía Como Como puedes Estar así Como parado Intentando dar La vida Yendo a dar Una clase Después de haberte Subido al escenario En Huancayo En Lima Tomar el avión La van Volver Y a la vida Cotillana Otra vez Eso es Demasiado cariño Por el proyecto Demasiado amor Por la música Eso es Lo máximo Y así que Con él Con Dani Bajista Con Pablo Baterista Que más puedo ver Definitivamente Un gran grupo Un gran grupo humano Por eso estamos Donde estamos Y pretendemos Seguir dándole Hasta el fin de los tiempos Eso Hasta el último viaje Hasta el último viaje Eso Entramos entonces De Frentón Ya en este tercer bloque De conversación Que se llama Deconstruyendo La música Este es un bloque De la ñoñería Máxima Máxima Vamos a hablar Obviamente De lo que nos gusta Acá Pulir la neurona En lo musical Que entretenido Eso nos encanta Así que Te pregunto De Frentón Con qué micrófono Suenas Y qué guitarra Usas Estuve durante Harto tiempo Utilizando En vivo El El Chur Super 55 Harto año Que es este Que es parecido Al Al SH55 Pero en vez de tener La La malla negra Es malla azul Es super cardioide Y en vez de tener El switch De prende apaga No tiene nada Va directo Va directo Pero ahora estoy ocupando Generalmente Está prendido Está prendido Claro Ahora estoy ocupando Beta 58 Siempre en vivo Si no SM58 Cualquiera de los dos Me da igual En estudio Estoy grabando Con el famoso Audio técnico AT2020 Que es Clásico La verdad Esta altura partida Un clásico Pesa lo barato que es Suena súper bien No pero Es perfecto Funciona Súper bien Y el set de Precio de calidad Relación precio de calidad Excelente Y de guitarra Yo estoy ocupando Dos Estoy ocupando Una Gibson Les Paul Studio Pro Del año 2014 Que viene con una Bars Con una Bars Bagger Pro En el puente Y viene con una ¿Cómo se llama? La arriba Una Classic No sé cuánto Creo que una Classic 57 La que está arriba Y Estoy ocupando Una American Standard Telecaster 2016 La Tele La famosa Telecaster Que bueno La quiero mucho Espero Algún día Ocupar Otro modelo De guitarra Estoy como Meo caliente Por un par De modelos Específicos Pero estáis tocando Con dos guitarrones Dos buenas guitarras Dos buenas guitarras Oye No me vengáis Con cuestiones Estamos tocando Con guitarrones De categoría El problema Es que como dice Homero Simpson Para más placer Sí Ese es el tema Qué bueno ¿Por qué fuma Con dos cigarros? Para más placer Y pedales Estoy ocupando Bueno En vivo Ocupo El Churge LXD16 Que es este Inalámbrico De la guitarra Y además Un polytune De afinador ¿Y qué estoy Ocupando En la pedalera? En la pedalera La grande Obviamente Te ocupo Toda la cadena Por si no Rosco un poquito Tengo El Exotic SP Compressor Un JHS Morning Glory Tengo Un MQR Analog Chorus Tengo un One Player Plexi Drive Deluxe Tengo un Face 90 Una caja B Para ocupar dos amplificadores Un Ditto Looper Y un T-Rex Reptile Que es un delay La Revert de la Ampli Buen equipo que tenís No, no Si Poquito Pero Solido Y un Fulton Clyde De Ampli Tengo dos Ampli Un Blackstar HT Club 40 Que ya está Me voy a morir saltando Aún no encuentro Así como Quien me lo pueda reparar Y un AC30 Y con eso La verdad Me he estado manejando Este último tiempo Eso ha sido Muy rico Suave Suave Es que Ese es el problema Ese es el problema Yo creo que Cualquier persona Que sea Gitarrista Bajista Que sea O bueno Músico en general Que esté escuchando Viendo el programa El problema De esta cuestión Es que uno Es una adicción Es una adicción Siempre quería Otra guitarra Otro amplio Pedales Como que Dios mío Párenme Tenía una guitarra Que son Guitarrones Cierto Estáis contentos Con tu guitarra Pero siempre Estáis mirando Para el lado Siempre 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 Aquí la Gibson Me la tenís Ahí Ya le sacáis Lo Siempre uno Mira para el lado Y coquetea Con algo nuevo Cierto Siempre coquetea Desastrato Y su ojito Es el problema Y esa Les Paul Studio Madera de Flameado triple A Es el problema Pero Pasa caleta Eso Eso en general Así como Nivel Pedales Guitarras Bueno Evidentemente Para amplificar Perdón Para micrófoner Guitarras Amplificadores El clásico 57 El sueño salvaje Que fue el último tema Que grabamos En mi estudio Cubamos dos micrófonos S&M 57 Y Super 55 Dos dinámicos Pero que funcionan Un súper bien Y ocupamos El Black Star HD Club 40 Para los limpios Y para las distorsiones Y para lo verdad Ocupamos el pedal El Morning Glory Que definitivamente Se sentía como Un poquito mejor Porque el AC30 Para la canción Se sentía un poco En asal Entonces como que No pegaba muy bien Caso contrario Nos pasó para el disco Del todo vuelo a empezar Que grabamos En el de Franco Maestri Que ahí ocupamos Me acuerdo Que esa era muy brillante O sea Sí Totalmente Y precisamente Quizás Funcionó mejor En el disco anterior Ocupamos AC30 Ocupamos 57 Un Voodoo VR1 Que es un micrófono de cinta Y ocupamos un Manly No recuerdo el modelo De Ambiental Y todo eso Obviamente Pasaba por Fier Unos pre Así como Emuladores de NIF No me acuerdo Usamos los 20 X73 Y Súper rico todo En verdad El estudio Estáis sacando ahí El gama alta Pero bueno Porque ahí Hay buen manjaro En ese estudio Así como que Da para regodiarse Da para regodiarse Deme de esto De esto no quiero Sí Exactamente Exactamente Bacán Eso De lo que recuerdo Ah bueno Así como para ñoñar Así como adicionalmente José Guitarrista de la banda Ocupa dos guitarras Ocupa una Fender Stratocaster American Vintage American Deluxe Y el bajista Ocupa una Fender Classic 60 A un Jazz Bass Son como los dos Clásicos Jazz Bass Estándar Así como Mortal Pa' qué más Phenom Solo Pa' qué más Pa' qué más Eso por lo que recuerdo No la raja No onda El kier Completo De instrumentos Está de primera línea Como lo debe ser Una banda que quiere sonar De primera línea De primera línea Absolutamente Mira me preguntan ahí En cuatro o cinco ocasiones Me han preguntado Bandas así como Oye carocho ¿Qué opináis de esto? Déjame mandarte esto Grabé aquello ¿Vean? ¿Cachai? Y ya cuando entramos En una conversación De ¿Qué opináis onda? Está pa' sacarlo Está pa' Como pa' Vamos Como Queriendo reventar El globito ¿Cachai? Y me ha pasado Lo he comentado Me ha pasado que Les he tenido que decir A una que otra banda Como Te falta un poco ¿Cachai? Te falta Mejora digitación Hay que grabar mejor ¿Cachai? Importante Hay que tener buenos instrumentos Cuando querís Ser un Tipo de verdad Siempre dicen Oye Podés sonar con cualquier guitarra Sí Podés sonar con cualquier guitarra Pero tenés que sonar Tenés que sonar Tenés que sonar ¿Cachai? Y para saber sonar Tienés que saber Cómo sacarle el brillo A tu instrumento ¿Cachai? Sea una guitarra De gama baja Sea una guitarra De gama alta Pero tenés que saber tocar Es que no es las flechas El indio Sin ninguna duda Ya evidentemente Cuando ya estamos hablando De un guitarrista bacán Con una guitarra bacana Así Pero También así Maravilla Claramente Sería un excelente Músico Frente a lo que Te pongan por delante Lo vas a saber tocar bien Lo vas a saber dominar Pese a la dificultad Que venga el instrumento Ya sea Básico O más complejo De gama alta Como se dice ¿Cachai? Exactamente Lo vas a hacer funcionar Sin ningún problema Sin ningún problema ¿Cachai? Absolutamente Así como también Le he dicho Oye Publica lobo Compartirlo Déjame compartirlo ¿Cachai? Lo vas a hacer impecable Con suena la raja Bien cantadito Puta ¿Qué querés que te diga? Dale Por favor Dale Ni me reguntis más Vos dale Anda nomás Anda nomás Sí No Bacán 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 No sé Con qué otra cosa Podríamos ñoñar Como para La gente Que ahí en el Twitch Pudiese saber Otro dato más Aprovechando De que estábamos Ahí publicando La primera canción Señor Salvaje Lo bonito De ese tema Es que Fue grabado Digamos En dos partes En mi estudio Y en el estudio En la fábrica Y ahí en el estudio En la fábrica Grabamos con una Una batería Una drum workshop No sé Qué modelo es No tengo idea De baterías Cacho como Super poco Cacho como Los más estándares Así como La Ludwig Superphonic La caja Superphonic La batería Sé que tienen Unas cosas Que suenan Arrilla brillante Y otras cosas Que tienen Con pata abajo Casi 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 Merezco En cosas Muy puntuales De batería Pero De microfonía Microfonía Muy estándar Onda Beta 91 En bombo Beta 52 Afuera Creo Que fue un 57 En la caja No recuerdo muy bien Tom's 57 Al Al hi-hack Puede ser Bueno A un acero Tom's En los Tom's Ocupamos Los 421 De Sennheiser Creo que fue La caja C1000 No estoy seguro Y de over Se ocupamos Los Los AKG Los 440 440 No me acuerdo Como se llama Creo que Los amarillos clásicos Ya los olvidé Los 414 Perdón 414 Me acuerdo Por ahí En el bombo También un TLM103 De Neumann En verdad Había como Fierro Bien 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 Rico Sin microfonía Y fierros En el interior Estuvio También bacán Así como onda 1176 Teníamos Los compresores Habían Los 410 De Universal Audio ¿Laba para grabar En cinta? No O sea Me refiero Capaz que estaba La indumentaria No 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 La máquina No había Porque estábamos Grabando otra vez De una Tascam De 16 canales 32 canales No recuerdo Ojalá Algún día grabara en cinta Que rico Ojalá Sé que es caro Sé que es caro Déjame hasta ahí Sé que es caro Pero me encantaría La verdad Me encantaría No sé Si es que en Chile Alguien grabara en cinta El Charlo González Quizás Grabara en cinta Probablemente Que tiene muy buen estudio En la salitrera Pero Más allá de eso Desconozco No sé La verdad Creo No No sé Bueno Es que ¿Cómo se llama este? Presico Holtzman Creo que Pero el masteriza generalmente Entonces como que Desconozco si es que Él trabajará así como Con cinta Por ahí he tenido Unas conversaciones Con Cristian Mardones También otro ingeniero Otro ingeniero También destacadísimo Alto Letal Me ha comentado Hay algunas peripecias Que se me han doblado Grabando en cinta Que por supuesto Me dice Bueno es un culo La wea Pero Es hermoso Es precioso El proceso Es que el trabajo Es tan lindo En realidad Esa cosa como De cortar De como que Bueno Graba bien Porque no hay No hay nada más que hacer aquí ¿Cachai? Eso en general Lindo Lindo el proceso No es como Produce Pues evidentemente No por supuesto Bueno ¿Qué te parece si Vamos cierto A escuchar El tercer tema De lo que vamos a tirar Acá en No Stage Que se llama Hoy No sé si quieres presentarlo Comunicarle a la gente Que es lo que vamos a escuchar Con qué se van a enfrentar Ahora Primer single De nuestro disco Estudio Tuvo al empezar Año 2000 Si es el videoclip Es del año 2015 Estábamos Jóvenes Más jóvenes De los que somos ahora Evidentemente 20 21 años No me acuerdo Pero ya es un himno casi Ya es un himno Fue la canción Con la que abrimos En los festivales Ahora en Perú Y que íbamos a estar Probablemente abriéndola En el resto La que corrió la gente La que corrió la gente Y una canción Súper linda Así que Nada Una canción Que a todo el mundo Le gusta De los que siguen El último video Vamos con eso Entonces muchachos Ya estamos en vivo Y en directo Muchachos Acá En el headquarter De Amplify La TAM Haciendo este Querido 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 Y conversadísimo Episodio Número 39 De No Stage Podcast Acá desde Santiago De Chile Cono Latinoamericano Saludo por supuesto A nuestros queridos amigos De Marley Coffee Siempre un café Para todos También a nuestros queridos amigos De Rock Axis Aguante el rock nacional E internacional Y por supuesto A nuestros queridos amigos De Latin Wave Ahí está la cosa Muchachos Si que si Vamos ya Y ahí estamos Ya en el set De transmisión Con nuestro querido amigo Julián Vocalista Y guitarrista De la banda El último viaje ¿Qué te pareció esto Que sonó Ya tiene tiempo Esto es el himno De la banda Es chistoso Porque Cuando converso Con todo el mundo Como que me siento Un viejo Julián Siendo así como No Era un jovencito Cuando sacaban esta canción Pero es que en verdad Yo así me siento ¿Cuánto ha pasado 2015? ¿Siete años? Es mucho tiempo Siete años Entonces evidentemente Siento que Como que ha pasado Toda una vida Cuando veo el video Y me siento un cabrón Pero mira Lo comentaba ahí Mientras salía La canción ¿Cierto? Te decía Esta es la canción Este es el himno Usted Es el himno Onda El que lo corearon En Perú ¿Cachai? Que lo coreó A coro ¿Cierto? En una sala CC ¿Cierto? En alguna tocata Por aquí Por allá Es el himno De la banda Se le tiene cariño Se le tiene cariño Sin ninguna duda Nosotros Esperamos Poder cantar Estas canciones En lugares Ya más grandes Acá en Santiago En Chile En general Ojalá que Vengan hartas cosas A posteriori Este año El próximo Para el grupo Pensando en que Con todo lo que ha pasado ahora Sabrán puertas más Más grandes En el grupo Que no sean ventanitas Que no sean ventanitas Que sean portones Ojalá 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 portones eléctricos Ni siquiera Apretar un click Y quizás El portón eléctrico Va a ir a tocar A donde sea Ojalá Ojalá Mira Te dicen ahí Julián Es feliz Ñoñando Es que si La ñoñamos harto En el bloque anterior Me encanta Podría seguir Ñoñando Así Tupido parejo Ese tremendo Julián De Red Poncho Aguanta Red Poncho Aguanta Red Poncho No ha hecho De aguante De hecho En Perú Básicamente Estábamos así Prendiendo un hilo Con muchos problemas Logísticos Nos salvaron Todo 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 Fue Fue difícil Súper Súper difícil Y el trabajo Que hizo La Maca Nuestra manager En verdad Un 7 Un 7 Es importante Tener carrete Pero cuando Tienes a gente Que está Aperrando Igual que tú Y que da la cara Por ti Te sentís Súper tranquilo Y sentís Avalado Exactamente Exactamente Y respaldado Entonces Es más cómodo Trabajar así Te sentís bien Sentís que tu trabajo Vale la pena Te sentís como Bien Bien O sea El trabajo Que han hecho con nosotros Red Poncho La Maca Que te puedo decir Un 7 Saludos allá también A la Maca Y a toda la gente De Red Poncho Aguante Aguante Julián ¿Qué te parece Si Le mandas un mensaje A las personas Cierto Ya para ir finalizando El programa Donde los pueden ver Redes sociales Por favor Micrófono abierto Para que tú Obviamente Comentes Lo que desees De la banda Y los saludos pertinentes Adelante Por favor Bueno En primer lugar Carocho Muchísimas gracias De verdad Por la invitación Ojalá poder volver Aquí a Nueve Stage Ya siendo Muy famoso Y Y tirar para arriba En verdad Espacios como este Porque realmente Valen la pena Son Lo máximo Y porque en realidad En general Para nosotros Como una banda Independiente Estos espacios Son los que Ayudan A que la música Siga teniendo Una cabida En alguna parte Si finalmente Nosotros mismos Hemos estado En la pelea De dónde vamos a hablar De nuestra música Dónde vamos a ñoñar Y no hay espacios Entonces que existan Lugares así En verdad Es la raja Yo me siento Súper feliz Como músico De conversar Con alguien Que ame tanto La música Como yo Como cualquier banda Como cualquier grupo Es gratificante Es bacán Tener un espacio así Entonces en verdad Muchas gracias Agradecer a los sponsors Por supuesto Importarte A Grandes Marley Coffee Por supuesto A Rock Axis Que también Por lo demás Rock Axis ¿Cómo se llama El otro sponsor? Latin Wave Latin Wave Que por lo demás Rock Axis Fueron de los primeros Que pescaron Nuestras notas De prensa En su momento Así que como que En verdad Bacán 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 Y nada Agradecer a toda la gente Que ha estado aquí Escuchando este Esta entrevista Esta conversación Que hemos tenido Como que ¿Qué le puedo decir? Feliz Vamos a Pucha Me voy por los tarros Puede ser problema Yo voy a Quiero decir aquí Ah sí Voy a decirlo nomás Vamos a estar tocando en vivo Este próximo 8 de septiembre En la sala SCD de Gaña Vamos a estar junto a Pánica Que Pánica de hecho También estuvo aquí Con la cama En el episodio pasado Va a estar precioso En breve Vamos a estar lanzando La venta de entrajas Va a ser la vuelta de Chile Evidentemente La estamos pensando en España Pero ya una vez Volviendo a eso Que buena Esa notición Va a ser lindo Va a ser muy bonito Así que Nada Yo creo que de hecho Aquí al SCD Estás invitado Si no es por los chicos Estás invitado por mí Así que perdón Así que nada Eso Muchas gracias De verdad Por todo La raja Bueno Muchachos que estuvieron Ahí en el Twitch Para ti que estás viendo Esto en YouTube Si lo estás viendo Además En la aplicación De Rockaxis TV En todas las teles De Chile De Samsung La raja Si estás escuchando esto A través de podcast Es porque eres un fiel seguidor De No Stage Y estás con nosotros En todas Así que La raja Julián Agradecido De que hayas estado acá Por supuesto En No Stage Bienvenido siempre Muchas gracias No me queda nada más Que decir que Agradecer por este episodio Por favor Mándale saludo A la gente de Red Poncho Por favor También saludo A todos los muchachos Del último viaje Felicitaciones Por todo lo que han hecho Son una banda Que ya despegó Ya están Ya están en el avión Literalmente Haciendo carrera Ya internacional Sigan haciendo carrera nacional Lo conversamos Previo al espectáculo Acá De No Stage Y siguen haciendo carrera nacional E internacional Que es muy necesario Muchachos Eso ha sido todo Por hoy Nos vemos el próximo miércoles Con otra banda Que sin duda Te va a volar La cabeza Muchas gracias Julián Gracias al último viaje Aguante No Stage Nos vemos Aguante No Stage Chau chau muchachos Chau 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 ch